Para elegir un cuerpo de su voz, marido tu madre Y para nombrar de todos los días, de mirar Y para nombrar de todos los días, de mirar Y para nombrar de todos los días, de mirar Y de los diálogos que me encuentro es lo que más me cuenta Y de los diálogos que me encuentro es lo que más me cuenta Y de los diálogos que me encuentro es lo que más me cuenta Y de los diálogos que me encuentro es lo que más me cuenta Y de los diálogos que me encuentro es lo que más me cuenta Y de los diálogos que me encuentro es lo que más me cuenta Para vestir tu cuerpo de nubo, varios nubales, varios nubales, para vestir tu cuerpo de nubo, todos los días. Y barro de nubales, te doy dos días, y barro de nubales, te doy dos días. ¡Suscríbete! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Un aplauso, un aplauso!